Para lo que es el día jueves, pasamos a ver el pronóstico extendido, va a arrancar con tiempo inestable en la madrugada, luego mejorando, una tarde donde esperamos muy poca nubosidad. Pese a las lluvias, las temperaturas no ceden mucho, se mantienen elevadas, una mínima de 19 grados y una máxima de 34. El ambiente muy caluroso se sigue manteniendo y seguirá para los próximos días. Viernes que seguirá con ascenso de temperatura, cielo que se va a mantener durante gran parte del día con muy poca nubosidad, por momentos parcialmente nublado, tendremos una mínima de 20 grados y una máxima de 36. Sábado, ya desde la mañana, lo vamos a mantener con tiempo inestable, con probables lluvias y tormentas, temperaturas elevadas, 20 de mínima, 34 grados de máxima. Las mayores probabilidades, como los mayores acumulados de lluvia, lo esperamos al comienzo de la noche, del día sábado. A partir del domingo a la madrugada, ya las condiciones de tiempo mejoran, y lo bueno del mejoramiento es que va a ser con descenso de temperatura.